Un hombre de 28 años ha muerto y otras siete personas han resultado heridas graves en un choque frontal esta mañana en la Nacional 232 a la altura de Fuentes de Ebro. Este es uno de los puntos negros de Aragón. El desdoblamiento sigue a la espera de los presupuestos generales, aunque el gobierno asegura que es un tramo prioritario. Otro choque frontal en la Nacional 232, otra nueva tragedia. Todo ocurría aquí en torno a las 7 y cuarto de la mañana en el punto kilométrico 208 de esta Nacional 232, cuando se producía un choque frontal entre dos furgonetas. Una persona ha fallecido, se trata de un varón de 28 años y otras siete personas habrían resultado heridas. En una de las furgonetas viajaban cinco ocupantes, en la otra tres. Los heridos, todos de gravedad, fueron trasladados rápidamente al Hospital Miguel Servet y al Clínico de Zaragoza. El tráfico de esta carretera se ha interrumpido en ambos sentidos durante casi dos horas. Al lugar acudieron personal sanitario y bomberos de la Diputación de Zaragoza para facilitar la evacuación de los heridos. En esta vía se encuentran algunos de los principales puntos negros de nuestra comunidad. A principios del mes de julio, un hombre falleció en un choque entre tres camiones cerca de Pedrola. La carretera sigue esperando su desdoblamiento. Fuentes del Gobierno afirman que ese tramo de obras entre Fuentes de Ebro y Quinto es prioritario y que la orden de redacción del proyecto fue autorizada el pasado mes de enero. Pero solicitación y las obras siguen a la espera de los presupuestos.